¿Qué salió esto? ¿Qué salió esto? No es nada Sí, sí, aquí es considerable No es nada como era No, 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 ahí cuando más Una planta se consuma más Eso es, mira Y ya, los paras... Ya con los paras apagados. Ganancia, ganancia. Tiene demasiada ganancia. Lo sé, lo sé, lo sé. No sé, pero... Que se va a tumbar la planta. ¿Qué te pasa, compadre? Mira, tú sabes lo que está pasando aquí. Se va a joder esto. Mira, tengo que bajar. Tengo que bajar. Porque tiene demasiada ganancia. Ya, lo sé, lo sé. ¿Sabes por qué distorsiona? Porque la ganancia está muy fuerte. Y la tapa de potencia está baja. Claro que sí. No puede subir la potencia porque no hay corriente, hombre. Hay que... Ay, di no. 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 Ay, di no, ay, di no. ¡Gracias! 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 Y hace una mala clue del chiquito La tuya, la tu energía es Elegida 21, la que ya que es la televisión, esta es la tuya. Me la voy a hacer, que yo soy aquí también, jefe. No, para ahora me hago un refrescón caliente. Póngala, póngala, tóngala. Bueno, soy jefe, pero así somos. Somos sí, así, justo, justo, igual que rebelde. Rebelde, justo, justo, ya. Bueno, aquí estoy ahora como administrador de Cuba, no hay problema. Estamos terminando ahora a las cinco de la mañana. Todo el mundo contento. Somos los cubanos, los grandes. Siempre los cubanos son los grandes. Los cubanos son los grandes. Te lo dije en Rotilla, en Cuba, en Plaza de Revolución, donde quiera. Los cubanos somos los revolucionarios. Ya, rebelde. No, esta es la tercera vez que estoy en Rotilla. Y sé lo que es gastronomía. Yo soy el gastronómico. Pregúntele a tus amigos allá, que me conocen. Soy el gastronómico más grande de Cuba. Yo me llamo Aramir Alonso y aquel mira. Ulciel. Es el gastronómico. Es el gastronómico. Que le vaya bien. Que saca todo bien. Que la felicidad del evento. Muchas gracias por estar aquí con ustedes. Es lo máximo. Es lo que deciden la revolución cubana. Y lo que hace falta es que le haga más propaganda. Que se inteste más en lo que es la revolución cubana. Felicidades. Un abrazo. Ser gastronómico es saber hacer. Y que cuando tú eres gastronómico. Si tú fueras gastronómico en vez de estar con la foto esa. Si tú fueras gastronómico. Tú fueras una gente perfecta. Porque la gastronomía es para que tú te sientas bien. Una jocosidad. Ok. Chao. Te quiero. A ver. Caléntamela. A mi esto es sabrosura de coco. Esto es para vivirla. La gente se portan bien. Aquí no hay mal ambiente. Todo es un respeto, cariño y afecto hacia todas las personas. Violencia. A pesar de la cantidad de bebidas alcohólicas que se consume. La gente viene aquí con buenos pensamientos y se sienten bien. Son exactos con el personal. Para que el personal que lo rodea sea exacto con ellos. Yo soy un joven. Tengo 22 años. Yo la estoy viviendo. Y de verdad como Rodilla no hay dos. Viva Rodilla caballero. Muy bien. Viva Rodilla. Viva Rodilla. Viva Rodilla. Es candela. Perfecto amigo. Sergio Yuno Rodríguez Rodríguez. Me siento de verdad que Rodilla es como vivir un nuevo mundo. Vamos para acá. Rodilla es un nuevo mundo. Este socio que tenemos al frente. Él es gastronómico. Perfecto. Es gastronómico pero a él le gusta criar conejo caballi. Es tremendo gastronómico pero le gusta criar conejo. España campeón. Te cogió el cuajevilla. Te cogió el cuajevilla. Te cogió el cuajevilla. Candela. Y Candela que Iniesta te echó el gol y te dijo dale que te arde. No te duele pero te arde. Me avisa. Oye. Dice el socio que a mí me arde. Está bien. Me arde. Pero ese equipo no convenció. Oye. No convenció. No sé. No sé. No convenció. Holanda. Holanda. Otro mono. Discutieron dos monos. Pero discutieron en el fútbol mundial este año dos monos. Y no sé de fútbol. Lo mío es béisbol. Lo de béisbol es. Te lo voy a decir. Somos nosotros los cubanos. ¿Qué pasa? Que en este momento nosotros no podemos ser los mejores porque no podemos desarrollarlos. Si nosotros lo podemos desarrollar así, así, así. Como yo quiero. Como yo quiero. Eh. Llévalo al mundo entero. Yo me llamo Aramí Alonso Gil. Fíjate. Pero si el béisbol se llevara en Cuba como yo quisiera llevarlo. Nosotros no lo ganaba nadie. Pero claro ellos piensen en otra forma. Pum, 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 pum. Y pide, y pide, y pide, y pide. Porque le da la gana. Yo quisiera que Aramí Alonso. Este de Santa Cruz del Norte. Yo quisiera que el béisbol fuera como yo quisiera. Para que tú veas. Que me voy a comer. Hasta un chorizo. No, la cámara la que te va. La cámara. Dile. ¿Ya va a grabar? Sí, está grabando. El que sabe en Cuba más de pelota soy yo porque me da la gana. Y cuando me vean grandes amigos tuyos van a ver si es verdad o mentira. Ya. En la arena. En la arena. Porque hay tremendos brazos también. Sí, entonces esto lo único se va a expandir más allá, ¿no? Sí, no. El extremo de la mañana. Hasta las 12. No, yo vine a ver cómo sea la cosa y yo tengo que ver para allá y termino la historia. Y eso es la vida. Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Gracias! 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 ¿Cómo va el ROTIGA de momento? Por ahora, con inconveniencia de la empresa eléctrica cubana, vamos avanzando. ¡Riquísimo! Estamos de pinga. Bueno, la palabra es cubano. ¿De pinga para bueno o de pinga para malo? No, de pinga para bueno. Esta es la primera noche, mañana es la segunda que es la mejor. Estás grabando todo, ¿no? Sí, ¿no? Gracias a Nacho, a Nacho Durán. Es una estrella muy larga, pero bueno, al final aquí estamos. Nos hemos conocido en México, estamos en Cuba y hay unos proyectos importantes para el resto del mundo. ¡A Nacho! ¡A Nacho! ¡A Nacho! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola, ¿cómo estás a mí? Hola, hierro. Más o menos, hola. ¿Qué fue el audio? ¿Yulian Hago? ¿Cómo se volvió? 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 No, ¿cómo se volvió? No, es pinchando. Me tengo el favor aquí. A valio nazay. A la taza. ¡Gracias! ¡件oro! ¡Todo bajas! ¡Vamos izquierdas! Oye! Tipio! Valora! ¡Hola! 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 ¡Hola, quito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chica! ¡Hola, chica! ¡Adiós! ¡Hola, chica! ¡��� Leo, Barça! ¡Vamos a ver! ¿Ya está, T.A.? ¡Sí! ¡Sí, esto es lo máximo! ¿A dónde está algo? ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Ah! ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Gracias! 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 Es el infinito este, perdón. ¡Ay, papá! 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 No, no! ¿Y lo que vamos a hacer es poner la sesión de...? A lo mejor Ter tiene una sesión de 45 minutos Y podemos seguir la cosa, ¿ Vienes? Ponemos la sesión y vamos a環izar algo Bueno, básicamente no, no Algo hay organizado, en el aceite ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!